Bueno, tiempos de comentarios y muchas gracias. Adelante con sus preguntas y lo que hayan colocado allí. Yo voy a detener aquí el compartir la pantalla y bueno, ahí. Gracias. Muchas gracias, Jelly, por esta reflexión que pones sobre nuestra mesa. Pues es un muy importante abrebocas a esta semana. Y a veces es partir de lo más sencillo. A veces pensamos que el buen estudio de la Biblia, perdón, que el buen estudio de la Biblia parte de algo súper profundo, súper o súper erudito, pues que mejor dicho, no, ni los recontrapastores se meten con eso. No, no, no. Y siguen de largo. Los creyentes dicen, no, 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 mejor que me lo explique. No, no. Es eso. Vea, el mejor estudio de la Biblia comienza por leer. Bueno, parece que el hermano Lucas tiene algunos problemas de transmisión. No sé si soy solamente yo. Ustedes también lo perciben así. Yo lo escucho. Yo escucho a Lucas. Bueno, me pueden escuchar claramente. Bueno, voy a ir simplemente. Bueno, las personas que quieran hacer preguntas y de verdad les agradecemos que sean preguntas. Levanten su manito con las herramientas de su. O déjenme su comentario en el chat y en la medida y el orden vamos habilitando para que puedan participar. Bueno, por aquí pide, levanta la mano nuestro hermano Asdrúbal Morales. Asdrúbal, ya puedes abrir tu micrófono y tu cámara, si es posible. Adelante, mi hermano. Saludos, ¿se escucha? Sí, te escucho, hermano. Adelante. Paz del Señor para todos. Bueno, un abrazo a mi hermana Yelixa. De verdad, tuve muy buena tu ponencia. Tuve con atención escuchando. Y no sé, voy a hacer una pregunta. De verdad que me ha hecho bastante ruido en cierto tiempo. Y aquí escuchándote, creo que me le diste un poco más de lucidez. No sé si, sácame de la duda. No sé si en tu ponencia, muy implícitamente, pero sutilmente, hiciste un contraste entre el entendimiento y la interpretación. Y siempre he tenido esta idea, después de ver con claridad un poco bien lo que dices. Tratar de leer y tratar de entender lo que ya claramente a través de alguien ya ha sido expresado. A esto le he denominado como una esencia. O sea, hay una esencia de Dios allí a través de estas personas que escribieron. Y me gustaría saber si es que hay un mensaje ya o es que nosotros debemos de interpretarlo. Porque definitivamente es un argot que debe de salir de nosotros. Porque muchas personas dicen que la Biblia hay que interpretarla. Y definitivamente, viendo tu ponencia, das fuerza a lo que he pensado. O sea, no podemos interpretar a Dios sin entender su mensaje. De verdad que no sé si más o menos me expliqué con lo que traté de decir. En ese sentido es que quiero saber si hiciste algún tipo de contraste entre la interpretación y poder entender. O sea, no podemos interpretar si no entendemos lo que estamos leyendo. Bueno, la lectura nos va a ayudar a que no interpretemos personalmente. Pero que tengamos presente que antes de leer o cuando vamos a leer, en este caso, las escrituras, la Biblia. Tomar en cuenta estos elementos que he mencionado. O sea, que está traducida a nuestro idioma. Hay un idioma, esos idiomas originales incluso tienen una influencia cultural distinta. Nosotros como latinos, diríamos, de esta comunidad que está aquí presente. Porque si estuviese, no sé, en Japón o en Asia, ya sería, ahí vamos revisando lo que pudiese afectarnos al momento de leer. Pero sin duda, si yo como lectora, incluso tener ideas preconcebidas culturalmente, van a afectar sin duda si yo no tengo, por desconocimiento, no tengo presente de que lo que voy a leer está influenciado por un conocimiento de una cultura, en este caso judía, que además de eso me voy a conseguir que si yo creo que leo, pero me paso por alto las normas gramaticales, leo fuera de, como dicen, fuera de lo que es en sí el texto, pues puedo llegar a eso, a interpretar. De hecho, la Biblia dice que no es de interpretación personal, porque ¿por qué ella misma se interpreta? ¿Y por qué dice? ¿Y cómo es eso que sea? Porque si yo hago una lectura, que la comenté ya casi al final, de inmersión, es decir, que yo leo desde ya habiendo revisado contexto histórico, entender a esa gente de ese entonces, en qué entorno estaban, en qué era lo que sucedía. No con esto estoy intentando decir que fuera de vigencia, no, no, no. Sino acercarme de una manera más consciente a la cultura, si yo tengo en cuenta esto y voy a leer de inmersión, no nada más un simple versículo, que no está mal leerlo, como me dijo una vez un hermano, sino haciendo la verdadera exégesis, pero es que la exégesis implica que vas a leer antes y vas a leer después de ese versículo. Entonces, ahí, sin duda, voy ya a desplazar mi interpretación personal, mi emocionalidad, porque hay personas que son más emocionales, otros somos más pragmáticos. Mis vivencias, que he recibido yo culturalmente, incluso dentro de la religión, si estaba en religión, aunque la persona sea incluso atea, tiene una influencia espiritual y de religión, ¿sí? Y pensamos que no, o sea, pero esto lo vamos a ir entendiendo a medida que nos vamos leyendo este tipo de reuniones, nos van a servir, pero la lectura sana, lo comenté al principio, es que esta persona, nosotros teníamos puntos de desencuentro, porque él tenía una interpretación de acuerdo a lo que él había escuchado por muchos años en su congregación, y yo lo que le dije a esta persona, y entendí luego que el mensaje era, continúa con esto, y aunque es muy sencillo, pues es muy útil. La persona se sentó, gracias a Dios, y finalmente después de oración, yo digo, bueno, vamos a hacer algo, no discutamos nosotros. Siéntese usted, en concentración y oración, que eso en común sí lo teníamos y estábamos de acuerdo, habla, abra el tratado de romanos, pero lo va a leer desde el principio. Y esta persona, cuando terminó de leer el tratado de romanos, tuvimos ese punto de encuentro. Yo no intervié, o sea, no hubo más intervención de parte mía, ni intelectual, simplemente le dije, y es una persona que lo que tenía era el anhelo de disponerse a descubrir en la lectura. Y esto fue con una lectura de continuo, concentrado, con una intención, una buena intención de saber qué era lo que él no había entendido o malentendido. Y ojo, yo también tengo cosas que he sido renovadas, creo que todo nos va a suceder, al punto que ya puedo conversar, de hablar de estos escritores, de que los conozco un poco más cerca, no del todo, pero la lectura sana y comprensiva es cuando voy a tomar en cuenta estos elementos que muy por encima los he mencionado, y un simple lector se va a liberar, sin duda, de interpretar personalmente. No sé si ahí, a Trubal creo que quedó ahí. Ya le di. Ah, ok, ok. ¿Se escucha? Sí, sí, a Trubal, adelante. Sí, sí, está excelente, porque de alguna manera tú estás concientizando, o sea, estás llevando a la persona a la conciencia, porque si muchos tomáramos en cuenta esto que vivamente dice acá, se mitigaron las más de 45 mil denominaciones que existen, porque cada uno tiene un pedacito de la verdad, obviamente aplicando esta palabra, de tratar de interpretar algo sin entender lo que dice el texto. O sea, en muchas partes, muchos coinciden en ideas, pero preconcebidamente, ¿verdad?, que es donde entra la palabra interpretar privadamente, no se quieren mover de la verdad, ¿verdad?, y entonces es donde empieza a salir la otra denominación, la otra, la otra, y ahí es donde vamos con más de 45 mil. Sí, sí seguimos, interpretación, vamos a llegar a quién sabe cuánto, que yo estoy libre, entonces, para ir a mi hermano, de verdad, me gozo con ustedes. Gracias, Antro. Yeli, yo quería simplemente hacer un comentario adicional, una reflexión que realmente pude hacer hace poco, tampoco es que me la sabía de toda la vida, pero, y es una buena práctica que aprendí, nunca hacer primero la aplicación y después la exégesis, no, primero se hace la exégesis y después la aplicación. Dicho en cristiano y en español sencillo, hermano, primero entienda el sentido original del pasaje en su más sencilla narrativa y gramática, y ya después haga la aplicación para nuestros días. Sí, pero generalmente lo que se hace a veces en las predicaciones, en los estudios bíblicos es, ah, vea, este pasaje quiere decir esto para nosotros, ahí está haciendo aplicación, pero ahí no está haciendo exégesis, primero haga la exégesis y después ahí sí aplíquelo a sus días, porque si usted no entiende lo que el pasaje, o trata de entender lo que el pasaje tenía como intención original, pues usted lo que va a hacer es torcer la escritura a su amaño y como le caiga, y como le caiga, y así la escritura va a ser muy útil para decir cualquier tipo de barbaridades. De hecho, por eso se recomienda enfáticamente leer al menos lo que se denomina las unidades narrativas completas, que ni siquiera están sujetos a nuestra división tradicional de capítulos y versículos. Por ejemplo, yo insisto mucho en esto, mire, si usted coge los evangelios, la misma narración del texto le va a dar a usted las pautas de cuándo el autor termina una narración de algo que viene contando y cuándo pasa otra escena, y se va a dar cuenta que muchas veces eso no coincide con la división de capítulos. O sea, hay, por ejemplo, mire, el sermón del monte no termina con el capítulo 5 de Mateo. El sermón del monte es capítulo 5, 6 y 7, solo por ponerle un ejemplo muy evidente. Pero hay otros textos en toda la escritura que, por ejemplo, la división del capítulo parte, corta algo que venía diciendo, pero que continúa en el otro capítulo. Entonces eso ya va a crear, sin mala intención, yo no voy a satanizar a los que hicieron la división técnica de la Biblia, porque a efectos prácticos resulta muy útil, pero nos pone en problemas hermenéuticos, nos pone en problemas hermenéuticos. Eso quería añadir simplemente, Yeli. Creo que mi hermana Elizabeth había levantado la mano. Elizabeth, activo el micrófono, adelante. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos, síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Disculpa, no sé, había solamente una equivocación, pero muchas gracias. Listo. Quien tenga más comentarios o preguntas, por favor, adelante, sírvase levantar la mano o indicarnos para darle paso. Leo por acá un comentario de nuestro hermano Israel Pelayo. Muy cierto es Drúbal. Hay quienes dicen, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Y así lo interpretan y así lo creen, aunque no hay fe verdadera en ello. Eso comenta nuestro hermano. Sí, que cuando nos vamos al contexto, si leemos antes, que tenemos que leer antes porque es una afirmación dentro del libro de los hechos que sabemos lo que hemos leído. Yo no me he leído toda la Biblia, lo confieso. Pero me río de una forma, algo incluso nervioso, porque yo sé que algunas personas, ¿cómo no he leído? Y está a veces exponiendo, pero no la he leído. Pero he querido que lo que he leído, como dicen, que tenga esa consistencia dentro de lo posible. Con el Antiguo Testamento, sobre todo. Que por allí, entonces, entre lo que han compartido los hermanos, en este caso, nunca han podido estar en las exponencias de nuestro hermano Anderson, por la hora, como estoy en España. Pero sí, por ejemplo, Jesús Francisco, que ha mencionado en sus seminarios, pues ha sido muy útil en este tipo de lectura de las mitologías y toda la historia. Y en el caso contigo, Lucas, pues también de los horarios que he podido, el tema histórico es que son cosas que se van complementando. Si se dan cuenta, lo que he expuesto, va a tocar incluso todo lo que ustedes van compartiendo a través de la escuela. Y todo nos ayuda. En el caso de lo que ha dicho Israel, pues sabemos que es un evento que ocurre en una familia con una situación específica, hay todo un contexto. Entonces, yo a veces he pensado que leemos algo en el Antiguo Testamento y entonces eso es para mí, eso es para mí. Eso es para mí. Y recuerdo de niña que en ocasiones había personas que estaban conversando y llegaba yo y yo hacía preguntas. Y eso no es con usted. Esta conversación no es con usted. O sea, yo te escucho, pero eso no es con usted en el sentido que no era directamente, no me incumbré. Entonces, igualmente en la lectura. Yo, uno de los otros ejemplos que doy en la lectura comprensiva es el famoso Ezequiel de 16, que no lo olvido porque me tocó tanto que es un pasaje que se utilizó en una exposición, un día de reunión de mujeres y se leyeron solamente cinco versículos. Y al parecer era un mensaje fabuloso. O sea, Dios te va a adornar, tú que estás allí golpeada mujer por los embates de la vida, por relaciones fracturadas. Dios te va a llenar de óleo, te va a adornar. Y resulta que esos cinco versículos, cuando vamos al inicio del capítulo, en algunas versiones, en este caso el subtítulo de ese capítulo 16 es Prostitución de Jerusalén. Pero claro, si yo leo antes y sigo leyendo después del 12, me estoy dando cuenta que esos cinco, creo que son cinco versículos que se leyeron en una exposición, en un público que estaba ignorando muchas cosas, se hizo un coach, un empoderamiento. Y decimos, mira que esto es... Ahora, si yo leo completo, pues me voy a dar cuenta que hay un mensaje específico y en este caso era para Jerusalén, dentro de su cultura del profeta. De hecho, trata a las dos capitales del Reino del Norte y del Sur como rameras. O sea, no les está hablando precisamente bonito. Sí, está ahí haciendo una amonistación de cómo el comportamiento de estas poblaciones. Pero fíjate que hay esos cinco, creo que son cinco versículos, creo que desde el 8 hasta el 12, del 8 hasta el 12. Y cuando tú lo... si uno lee solamente eso, ahí no hay amonistación, ahí hay una acción de adornar y de todo lo de... Así como podemos incurrir en la falta, que es lo mismo que decir el pecado, porque pecar es errar, por una lectura que la hemos viciado, no siempre intencionalmente, pero si rescatamos esta lectura, que es desde el principio, en un orden con ese contexto, sin duda vamos a renovar. Porque ya no se contradice lo que decía entonces Pedro, que tus acciones a las mujeres no sean de peinados ostentosos, sino de piedad y de todo lo demás. Decía, bueno, pero si Dios me va aquí a llenar de cosas físicas, y en ese quién, y en el otro, dice, se está contradiciendo la Biblia. No, porque estás leyendo fuera de un contexto, y estás solamente cortando ahí la idea y la intención del mensaje. Yo creo, yo creo, Yeli, que en esa reflexión que estás sosteniendo, la Biblia es transcultural en muchos sentidos. Porque, a ver, los textos bíblicos, los diferentes libros que componen la Biblia, muchos de ellos fueron escritos en diferentes culturas. Aunque sí, partían de la matriz judía, pero fueron escritos en diferentes imperios, pasando a través de diferentes cosmovisiones. Entonces, hay también que replantear mucho una idea que, si bien es cierta, no es tan sencilla como a veces la queremos tomar, y la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia a veces entiendes como que no. Todos pensaban lo mismo. Y todo ocurre en el mismo momento. Y creían lo mismo. O sea, casi que yo conozco. Y Abraham y todo creían la Trinidad, literalmente. O sea, venga, no había ninguna manera de que Abraham estuviera pensando en conceptos de teología del siglo III o IV después de Cristo. O sea, partamos de... Eso no lo has dicho tú como historiador. Como diciendo, miren, ubíquense. Necesitamos estudiar historia. Sí, sí, sí. Eso pasa mucho. De poner valores. Eso es muy normal en la reflexión histórica común y corriente. Yo me lo encuentro todo el tiempo. De poner nuestros valores y cosmovisiones en personajes de mil, dos mil años atrás. Y casi que ellos compraban su comida en dólares. O sea, por exagerar el chiste. Pero pasa así. Entonces, sí, yo creo que una muy buena base para iniciar en este mundo de las ciencias bíblicas. Hermano, lea su Biblia bien. Léala con calma. O sea, léala completa. Léala sistemáticamente. ¿En qué sentido sistemáticamente comience por Génesis y váyase hasta el final? Bueno, hay órdenes recomendados. Yo peleo con algunos. Recomiendo otros. Pero léala. Léala y lea los libros completos. Para que usted se haga una idea de qué es lo que se está diciendo allí y qué es lo que no se está diciendo. Lo que tanto hemos llamado la atención en la Escuela Alejandría de Tengan. Cuidado con la colcha de retazos. De empezar a sacar pedacitos, pedacitos. Porque eso precisamente permite a cualquier persona hacer decir a la Biblia lo que se le dé la gana. Lo que se le dé la gana, menos lo que dice. Yo creo que hay dos preguntas previas que un sano lector de la Biblia debería hacerse. Y tratar de respondérselas muy honestamente. Primera. ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere? ¿O qué me quiere decir el texto? ¿Y qué quiero hacer decir al texto? De pronto la segunda es más difícil de responder. ¿Qué quiero hacer decir al texto? Desgraciadamente, lo digo yo como persona que ha sido expositor de la Biblia desde hace muchos años. Muchas veces yo llegué a la Biblia con esa intención. Hacer decir a la Biblia lo que yo quería decir. No lo que la Biblia quería decir. O sea, yo llegaba a imponerle mi mensaje. No era lo que la Biblia tenía que decir. Era lo que yo quería que la Biblia dijera. Entonces, son dos preguntas que tenemos que empezar a responder. ¿Qué quiere decirme el texto? ¿O qué quiere decir el texto? ¿Y qué quiero yo hacer decir al texto? Esa segunda pregunta es un poco compleja porque parte de un acto de suma honestidad. Y, lamentablemente, la honestidad teológica en los últimos días escasea. Pero es una invitación que sí les hacemos desde la Escuela Alejandría. Reflexionen en esto. ¿Qué nos gustaría que la Biblia dijera? Sinceramente, sinceramente. Yo recuerdo una anécdota histórica. Un rey le pide a sus súbditos escribas que le hagan una copia de la Biblia. Listo. Pero que, por favor, le quiten todos esos versículos donde condenan la prostitución. Que, por favor, se los quiten. Yo creo que más de uno hoy haría eso con su pecado favorito. No, hermano. Esos versículos donde hablan de chisme y murmuración. Esos versículos donde hablan de amar al hermano. Como que quita eso de ahí. Esos versículos de idolatría. Etcétera, etcétera. Casi que todos quisiéramos una Biblia a nuestra imagen y semejanza. Es una reflexión que también se puede hacer como hacia el arte. Cada generación. Pictóricamente. Pero aquí podríamos sacar una reflexión también antropológica. Más allá de simples gráficos. Si usted mira la historia del arte, la representación de la figura de Cristo. Todas las generaciones lo pintaron a su imagen y semejanza. O sea, la imagen y semejanza de esas generaciones. Miren cómo pintaron a Jesucristo los pintores renacentistas. ¿Qué vestidos le ponían? Vestidos de príncipes venecianos del siglo XV-XVI. ¿Cómo lo pintaron en la Edad Media? ¿Cómo lo pintaron en la Alta Edad Media? Con trajes de senadores romanos. O sea, cada generación lo ha inflado a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y bueno, hemos visto los evangelios llevados a la pantalla grande, como dirían. donde asumimos que como es tan hace más de dos mil años o dos mil años, lo asociamos a un desenvolvimiento, diría, no es rústico. Diría, se me va la palabra, no, no. Es una palabra que identifica algo que digo, esto no es así. El señor, por ejemplo, repartieron su túnica. Y cuando leemos en inmersión de cómo era la artesanía, el tema de los vestidos, el tema de las telas, el cuidado que se tenía. Y yo estoy viendo en pantalla a alguien que está vestido casi que haraposo. Ojo, el señor, eso, no estoy con la intención de que tiene que estar de lujo y de traje. Pero esas visiones que pudiésemos incluso trasladar de el ahora para intentar desconectarnos con ese antes, con un rabino. El rabino no andaba de pecho descubierto así, todo hippie. No era eso. ¿Qué es lo que vemos? O no, el cabello largo allí. Entonces, aún cuando dices en la época del renacimiento, pero en nuestra época, en nuestro momento, ¿cómo va alguien a interpretar, fíjate? Va a interpretar un papel y cómo es su atuendo. Yo veo algunas escenas de, y sí, bueno, me centro en el mensaje, pero observo eso y digo, ¿pero quién se iba a, como dicen, a echar suertes, como lo leemos en la escritura, de un harapo como el que está presentando el actor? Entonces, sí, eso nos va, debemos tenerlo, debemos tomarlo en cuenta, pero esto es una cuestión de ir despertando, estar más conscientes. Y eso lo logramos, es investigando, revisando y deslastrándonos, incluso de esas ideas que nos han religiosamente colocado. Nota lo siguiente, nota lo siguiente, porque acabas de decir algo que me recuerda algo. Mira, la primera noción que tienen muchas personas de las historias bíblicas no es el texto bíblico, es una película. Entonces, cuando ven que en el texto bíblico como que no caso con la película, le dan más razón a la película. Creyendo que María de Magdala era prostituta y ella no era prostituta, por ejemplo. Solo por poner un detalle, pero hay otra cantidad de detalles. Por ejemplo, yo recuerdo una muy simpática en que en pleno diluvio tocan la puerta del arca así, tan, tan, tan. Y es un vendedor ambulante en pleno diluvio. O sea, cosas así, pues, bueno, yo admito y de hecho me agradan algunas licencias literarias en las películas, pero hay unas cosas, por Dios, que por favor, mire. Una de las películas de la vida de Jesús de relativamente reciente producción, de una saga de películas bíblicas que en la del Antiguo Testamento me gustaron bastante. Se conoce como la producción Lube. En ese entonces tenían 21 películas. Y las películas de Jesús, que fueron dos, la hicieron en dos entregas, de dos películas de hora y veinte cada una. ¿Cómo representaron a Jesús estas películas? ¿Y por qué insisto tanto en que cada generación reproduce a Jesús a sus imágenes en heranza? Si usted ve estas películas, nada más ni menos es ver a Jesús cuando da el Sermón del Monte. Un coach. O sea, un coach de vida. O sea, yo casi me voy de espaldas. Un motivador. Sí, un motivador. Totalmente desconectado de lo que era el Sermón del Monte. O sea, nada que ver con el Sermón del Monte. De hecho, creo que hay películas de Jesús de Nazaret un poquito más viejas y mucho mejores que esa. A mí me dio verdaderamente lástima porque esta producción, de hecho, fue muy buena con algunas películas del Antiguo Testamento. De hecho, de esa producción, para mí es la mejor película que yo he visto de la vida de Moisés. Tiene sus licencias literarias y artísticas, pero por lo general es una producción muy salvable, muy salvable. Pero con esta, de Jesús de Nazaret, de Jesús sí, yo me sentí horrorizado. La van a reconocer. La van a reconocer. ¿Y como historiador? ¿Cómo? ¿Cómo historiador? Seguramente esta película la han visto varios porque tiene algunas escenas muy icónicas que las han reproducido. Que es la que en la escena de la tentación aparece el diablo con un blazer negro y su buen traje elegante. Y que también se transforma en una mujer muy bonita con todo un vestido rojo. O sea, es una representación muy a nuestra época, muy artística a nuestra época. O sea, si la memoria no me falla, el protagonista es Jeremy Sisto. Puedo estar equivocado. Creo que es Jeremy Sisto el que protagoniza esta película, creo. Pero es una película de motivación. O sea, entonces mira este tipo de cosas. También toda la representación artística va a condicionar nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura. Y nuestra incluso... Sí, sí. El leer. Yo me debo, como dicen, quedar aquí expuesta con el asunto de leer. Siempre me ha gustado leer, pero más por un asunto de crianza. Pero cuando llegué al tema de la lectura, no me costaba. Pero claro, nos cuesta porque estaba acostumbrada a una lectura con un contexto occidental o sin tener que dar mucho. Y a veces decimos, no, es que es porque es una lucha espiritual. A veces no es una lucha espiritual. Que sí que la tenemos. Y yo como creyente, porque Dios es espíritu, sí sé que hay otras cosas. Pero si no tenemos el hábito, y además de eso nos vamos a conseguir con una lectura que dice, que no entiendo. Claro, ya el hecho de que hayan términos que no manejo. Si estoy en medio de un ruido, si no tengo metodología de lectura, nos va a costar. Pero que si logro superar esto a través de informándome, nos podemos ayudar unos a otros. Y por eso me pongo a la orden también, tanto del tiempo como pueda, porque están ahí, la mayoría en Latinoamérica y yo estoy en España. Después de ahí, o sea, dar las herramientas, cualquier lector puede llegar a tener ese sentido crítico de decir, ah, mira, déjame comprender este mensaje que estoy aquí recibiendo y deslastrándome de esos vicios. Así que leer de manera sencilla, ordenada y con metodología, hay muchos elementos por considerar, pero no lo vamos a aprender todo de una sola. No sé, viva la aquí y el ahora, haga hoy y eso va a sumar día a día para luego tener una lectura saludable. Me han saludado, por cierto, Melvin, saludos también, Fiorella, que está ahí. Aquí tenemos unos comentarios que me gustaría. Voy a abrirle, Carlos Solares. Te voy a activar el micrófono, Carlos, si quieres hacer tu comentario, pregunta con el micrófono, te lo agradeceríamos para que quede para nuestro video. Adelante, Carlos, ya te abrí el micrófono. Buenos días, muchas gracias por el tiempo y todo el esfuerzo que hacen para compartir la palabra de Dios y todas estas herramientas que nos ayudan a una mejor comprensión. Mi pregunta es, todos leemos la Biblia. Y estoy de acuerdo en leer el contexto completo, el capítulo completo, para saber qué quiere decir. Entonces, vengo yo y entiendo lo que el pasaje está citando. Y a partir de entender, interpreto. Ahora bien, con lo que decían de que no es una interpretación personal, sino que la Biblia ya está interpretada. Entonces, ahí me confundo un poco de porque si ya está interpretada, entonces, ¿qué pasa con lo que yo estoy interpretando? A partir de mi entendimiento, después de mi lectura. O sea, me queda duda esa, o sea, ¿cómo entender eso que ustedes dijeron por ahí? Por favor, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Bueno, voy a, estoy buscando, voy a darle con el contexto, ¿no? Voy a compartir Romanos 9. Bueno, para empezar, Romanos es un tratado, se le conoce como un tratado universal. Si hacemos el bosquejo en tres grandes bloques, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 1 y algo así como hasta el 6, 7, digo algo así porque me falta precisión en la memoria, pero esos primeros capítulos está Pablo haciendo un análisis de la humanidad. y incluso él entra, se pone en primera persona acerca de lo que el ser humano vive en su naturaleza, que se conoce como una naturaleza caída. Luego viene otro bloque donde ya hasta el 10, 11, va a hablar de la iglesia, del trabajo del Espíritu de Dios y sin duda va a mencionar, incluso usa una Mishra, que es un estilo literario dentro de la literatura judía y allí va a incluir al pueblo de Israel, sí, al pueblo de Israel. Y posteriormente termina con, desde el capítulo 12 hasta el 16, la vida del cristiano. Cuando hablo con mis lectores, entre ellos está también mi mamá, dice en el capítulo 9, hablando de si vamos a interpretar personalmente, la Biblia es enfática que no es de interpretación personal. Ahora yo digo como lector y de manera reflexiva, que es una interpretación, debo buscar eso primero, y que es una interpretación personal y qué elementos van a influir. Vamos a irnos primero en esas preguntas. ¿Te estoy hablando un poquito de... Sí, una recomendación de vocabulario que me gusta hacer a mí es, separe interpretación de aplicación. ¿En interpretación? Bien, entonces, cuando está preguntando, entonces, ¿cómo hago? Yo entiendo la vuelta que hace la pregunta, que no me he olvidado el nombre, me he ido aquí a lo de la Biblia. Carlos Solares, Carlos Solares. Carlos Solares, gracias. Entonces, ¿qué nos hace Carlos? En el capítulo 9, está hablando, por referencia de subtítulos, la elección de Israel, donde Pablo está explicando la conducta del ser humano en general y la conducta de aquel pueblo que fue tratado, no fue escogido porque eran más privilegiados, es que la soberanía de Dios los escogió para dar ejemplo al resto realmente de la humanidad y aunque estuvo muy cerca, es hermoso el tratado de Romanos porque nos llena de esperanza para toda la humanidad. A veces tomamos nada más el capítulo 2 para condenar al que está en tinieblas y enseguida se lo tachamos. Ahí, tenga, tenga Romanos 2, ahí tiene. Pero yo debo leer todo, Romanos, para comprender el gran plan divino de nuestro Creador. Entonces, cuando el tema de interpretar. Pablo está hablando en el capítulo 9 de los antecedentes de un pueblo, de cómo va la justicia y la injusticia, la conducta de estas personas, delante incluso de Moisés, está allí también narrado el tema del faraón. Y él dice algo que mi madre en ese momento dice, es que, que ya lo mencioné en este exposición, y se los leo. Bueno, voy a tomar nada más para que veamos el ejercicio. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Ahí me detengo un poco, ¿no? Me detengo y digo, decía mi madre como lector. Y yo me estaba allí y me detuve allí y hacía la pregunta, y hacía la pregunta si es, ¿cómo Dios, quién se va a compadecer de Dios? Entonces, la respuesta está realmente al verso siguiente, aunque ella no avanzaba, sin embargo dice, hija, oré, y no entendía porque ella, y que se puede dar en la lectura, ella entendiera que la gente se compadecía de Dios, y del que me compadezca como si fuese a mí, hacia mí. Pero dice, así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Ahí ya el versículo 16 le está aclarando al lector, aunque se haya hecho una pregunta antes, sino de Dios, y ahí nuevamente hace la afirmación, como dicen, esa luz que tiene misericordia, coma que tiene misericordia. Entonces, uno a veces no puede entender o en esos aparentes revelaciones, y dice, ay, hace que yo tengo poder, yo soy como Dios, yo puedo tener compasión de Dios. Y dice, bueno, eso es una locura, Yelixia, lo que estás diciendo. No, hermano, pero es que hay gente que lee y a veces ha incurrido en ese tipo de cosas. Y lee nada más el versículo y los lectores se quedan ahí, ¿sí? O la coma no la leo donde va, ni la respeto, ni hago la pausa, sino de Dios, coma, que tiene misericordia. O sea, Dios siempre tiene misericordia. Ahí yo me libro, si yo hago una lectura de correo, voy a tener las respuestas. Ahí no hay cabida para yo interpretar. Ahora, mi pregunta sería para Carlos. ¿Sabemos qué es la interpretación? ¿Sabemos cuándo es una interpretación personal? Algo tan, como dicen, tan evidente es que hay personas aquí en España que dicen ser ateas libremente porque su vivencia, históricamente hablando, y el desempeño de la religión principal, a ellos les ha suponido mucho daño, mucho daño. Estamos hablando incluso a nivel político, la percepción que se tiene. Entonces, su interpretación personal es en base a la vivencia y a lo que ha tenido de cultura. Eso se convierte en una gran barrera en mi caso, si yo pudiese hablarle al Señor, porque cuando les nombro al Señor Jesucristo, ellos en su mente enseguida lo conectan, es con su religión oficial, que ha hecho mucho daño, históricamente hablando. Han perseguido incluso a los judíos, la zona sefardí. Entonces, pero si yo leo, voy a estar leyendo y de continuo y me desprendo de todo lo que he aprendido, quiero decir, culturalmente, y hago esa lectura de inmersión, ella misma se va a interpretar y yo voy a concluir. Yo simplemente voy a, en caso tal, hasta profetizar. ¿Y qué es profetizar en este momento? Voy a emitir la palabra de Dios, que Dios es misericordioso. Y que no hace ahí acepción de personas. Y que no es por fuerza, ni porque un ser humano quiera. Dice, no, es que usted no quiere entender. No, yo estoy leyendo. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es parte de la idea del plan. Pero yo tengo que seguir leyendo y leyendo y leyendo para finalmente comprender, entender el plan de Dios. No por interpretación personal, de experiencias personales vividas, sino por lo que estoy leyendo, de, como dicen, de corrido en esa. No sé si logramos ahí. Lo que pasa es que en un simple, este simple ejemplo, tal vez ayude un poco a dar un poquito más de luz en esto de la interpretación personal. Pero la Biblia no es de, la interpretación personal se da en el momento de lo que ha mencionado también el profesor Lucas. La, el pretender usar versículos para hacer una mentoría de estos, de desarrollo, no sé, dentro de ámbitos de cualquier otro tipo, ¿no? Hay una, hay una, hay una, hay una idea que leía yo en un interesante libro de la editorial Verbo Divino, Biblia y Palabra de Dios, así se llama el libro, Biblia y Palabra de Dios de la editorial Verbo Divino. Son autores católicos, pero una monumental y exquisita exposición sobre historia del canon, inspiración bíblica y hermenéutica. Y una parte dice que la Biblia debe ser leída con el mismo espíritu en el que fue escrita. Y hace énfasis en que, ¿cuál fue ese espíritu en el que fue escrita la Biblia? Una comunidad. Una comunidad. Por eso tan importante la lectura comunitaria. ¿Por qué? Porque en la medida de las habilidades, los talentos y los dones de los miembros de cada comunidad a la que usted pueda pertenecer, pertenecer, créame que el panorama de la lectura bíblica se les va a ampliar exquisitamente, porque digamos, hay una persona que es un médico, hay una persona que es un profesor de matemáticas, con toda seguridad todos van a ver elementos en el texto para una muy completa comprensión del texto. Y no necesariamente cada uno va a sacar su interpretación. Si lo hacen en comunidad, eso difícilmente va a pasar. Difícilmente va a pasar. Y si es una comunidad que ha crecido, madurado espiritualmente en amor, sí que menos va a pasar. Por aquí hay un comentario que... Yo digo, vea, las divisiones no son ni siquiera por la interpretación, sino por la ausencia de ella. Porque en las divisiones hay un asunto más de nuestros egos. Que a veces en las divisiones el texto bíblico es lo que menos importa. Se lo digo yo como historiador del cristianismo, que sé que muchas grandes divisiones del cristianismo obedecieron más a factores políticos que... La teología era la excusa. La teología era la excusa. El dogma o el credo era la excusa. Y se volvieron la excusa hasta para matar a otros cristianos. Y tristemente hoy en día a veces no estamos lejos de eso. Mis queridos hermanos, debemos ir cerrando ya esta primera charla de esta semana. Vamos a tener mucho tiempo para exponer muchas cosas esta semana. Vayan anotando esas cositas que quedan aquí como en el tintero para la cafetería del sábado. Porque muy curioso que... Jelly, te vas dando cuenta cómo comienzan de callados y cómo a lo último... Dios mío bendito. Callarlos es complicado. Sin nada más. Entonces, te pido por favor que des tus palabras finales y cerramos esta primera charla. No sin recordarles, hoy 4PM Colombia tenemos nuestra segunda charla a cargo de nuestro profesor Jesús Mendoza. No se la pierdan. Trataremos de solucionar el asunto del YouTube y el Facebook, pero igual la sala Zoom va a estar abierta. Jelly, por favor, adelante con tu conclusión y cierra por favor esta charla. Bueno, la recomendación básica es que rescatemos la lectura saludable y que no es más que hacerla desde el inicio del primer capítulo, el primer versículo. Como el que va a una casa, antes de ir a una casa o antes de ir a una ciudad o vaya a hacer un viaje, infórmese primero a dónde va a llegar, cómo es, cuál es la costumbre. Porque ya uno por la edad, pues empieza a ser como más consciente y prudente. Así mismo la lectura, la lectura con estos elementos que he mencionado muy por encima. Y hay otras cosas que también nos pueden obstaculizar, pero que también se pueden superar sin duda. No, no es el de la concentración y bueno, lo que he mencionado. La idea es empezar y renovar nuestro entendimiento de cómo leer. No quiten esto de un versículo y ya y dejen a veces de golpear incluso a otros hermanos con un versículo. Tenemos que irnos a la escritura de esta manera. Y sin duda hasta la parte de nuestro desarrollo como personas. Esto ya hasta neuronalmente, neurociencia y toda la historia nos va a hacer bien. Y les invito entonces a que continúen escuchando las charlas de la escuela con mis hermanos. Que estamos interesados no en dar el pescado, sino en dar la caña de pescar o las herramientas para que ustedes mismos tengan esa independencia, pero una dependencia más directa con el señor. Estamos aquí para ayudarlos, para lo que podamos aportar. Y también nosotros estamos aprendiendo con ustedes. Aquí es una retroalimentación, una simbiosis, como bien lo dijo Pablo. Gracias, Escuela de Alexandria, a cada uno de los miembros de ella por la invitación. Bueno, seguimos, no sé, tal vez en otro momento, que se pueda también tocar este tema más en otros detalles. Claro que sí. Así que feliz tarde para los que están allí en Latinoamérica o tengan buen día, porque todavía en Colombia es de mañana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en las siguientes conferencias. No se la pierdan. Seguimos toda esta semana. Hoy, 4 p.m. hora Colombia. La próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Adiós. Hasta la próxima. Para acompañarnos, no solamente en este aniversario, sino a lo largo de estos tres años. Y que Dios nos regale muchos más. Chao, chao. Dios los bendiga. Amén. Listo, terminamos. Voy a abrir los micrófonos, pues si alguien quiere hacer un comentario final, ahora sí los voy a soltar a todos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.